Meisel Alfaro es madre primeriza y soltera. Su pequeña Brianna cumplirá un año próximamente y desde entonces su vida cambió no solo como mujer, sino como profesional, pues no pudo terminar sus estudios como abogada y apostó a crear su microempresa de artículos para bebé. Cree que el gobierno debe facilitar las opciones de empleo que sean más equitativos entre los géneros, así como facilitar las condiciones para la red de cuido. Uno acude a tratar de meter al hijo de uno en una red de cuido, le pone muchas trabas, por pura burocracia, no creo que nos ayude, se supone que si somos mujeres y somos madres solteras deberíamos tener un poco más de apoyo por parte del gobierno. Como ella, miles de mujeres conmemoraron este domingo el Día Internacional de la Mujer. En la Plaza de la Democracia también recordó esta causa. Lidia Lacayo es integrante de la ANEP, coincide con Meisel en cuanto a la red de cuido, de manera que más mujeres trabajen mientras los centros del Estado velan por sus hijos. Siento sinceramente que no está respondiendo de la misma forma, se nos están quitando recursos, yo sé que estamos en crisis pero eso es prioritario, el cuido de los niños es prioritario, es importantísimo y le deben de seguir dando ese empuje y todavía más. Rosemary Rodríguez integra la Confederación Rerum Novarum y hace un llamado al gobierno para mejores condiciones laborales y salariales. Lograr que en Costa Rica, que nuestros gobiernos realmente se den las políticas de igualdad de género en el trabajo. Sobre todo en el tema salarial e incluso en la forma como tratan a la mujer en el trabajo. Es correcto, es una lucha muy muy dura y muy difícil ¿verdad? Porque usted sabe que para que las mujeres podamos dar esas peleas, primero tenemos que empoderarnos. La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer se dio el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.